Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bien Marcelo Ciarrochi, bueno, ganador por primera vez en el año, ahora sí se pudo dar aquello que se venía buscando en una carrera muy pero muy brava, pero que la pudiste sacar adelante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. En un momento del año bastante complejo, porque bueno, veníamos de resultados adversos y bueno, recuperamos el auto en las últimas dos carreras y está bien para empezar a cerrar la temporada, volver al triunfo. Se pudo hacer una buena diferencia desde el principio, incluso que parecía rara, lograste hacer más de 8 segundos en la primera vuelta, después bueno, las distancias se redujeron a cero, pero comentame cómo fueron esos primeros momentos en una pista tan particular. La primera vuelta, el ir adelante con la visión limpia me permitió hacer bien en la primera parte de la carrera y bueno, nuestros rivales se complicaron un poco en la primera curva, en la alargada, y creo que eso fue lo que me permitió hacer esa luz. Después, como dijiste vos, con el auto de seguridad las diferencias volvieron a cero y era momento de subirse al ring a pelear todos juntos y en ese momento contaba con un gran auto, contaba con estar por delante y un buen... ¡Gracias!